Regman, ¿usted sabe lo que es el narcotráfico? ¿Usted sabe lo que es el Chapo Guzmán? ¿Sabe lo que es ser el jefe de una banda de narcotráficos? ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, Mendocino? ¿Por qué? Porque son parte de las asociaciones ilícitas. Siempre lo va a hacer un juez. Pero yo conocí dos casos. Una abogada que mató a un testigo. Y a esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono. Y sabíamos que era parte de la organización criminal. Conocí otro caso. Le intervenimos el teléfono a Guille Cantero. Y Guille Cantero estaba preso, estaba libre en Flores. Y así, por medio del abogado, que era parte de la organización, lo metimos preso. Nosotros vamos a dar la lucha contra el narcotráfico en todos los planes. Con la ley y con la justicia.